Decenas de agentes de la Policía Municipal de Tepic se manifestaron en diferentes puntos de la ciudad para demandar un incremento salarial anual, además del pago de los bonos del subsamun, entre otras cosas. Los agentes de la Policía Municipal primeramente se manifestaron a las afueras de la Presidencia Municipal de Tepic. Sin embargo, al no ser atendidos por la alcaldesa, los gendarmes se trasladaron a las oficinas de un partido, lugar en donde supuestamente acudiría la Presidenta Municipal de Tepic. Ante las cámaras y micrófonos de Nayarit.tv, Alejandro Guerra González, líder de este movimiento, declaró que los problemas que los agentes de la Policía Municipal tienen con el Ayuntamiento de Tepic son muy graves, pues dijo que con 20 litros de gasolina no es posible atender a las demandas de la ciudadanía en casos de emergencias. De igual manera, el entrevistado aseguró que los funcionarios del gobierno del Estado y del municipio no han dado respuestas positivas al pueblo en lo que a seguridad pública se refiere. Posteriormente, Alejandro Guerra González especificó que muy a pesar de que desde la Ciudad de México llegan recursos para los agentes de la Policía Municipal a través del SUTAMUN, estos recursos no se aplican en beneficio de la corporación. Aquí está lo que llega por parte del gobierno federal. El gobierno federal sí está cumpliendo. Aquí está, miren, con documento en mano que sí está cumpliendo. Están llegando los millones de la federación y para nosotros no nos llega nada de estímulos para seguir brindándole una seguridad a la ciudadanía. Miren, aquí está de que no tenemos aumento salarial de hace como cinco años, de más de cinco años. Aquí está, este fue en la administración de Manuel Humberto Cota, donde nos prometió darnos el 5% al salario para que nos lo iba a dar en el fondo de ahorro. Y hasta ahorita no ha habido aumentos para nosotros como policías. No se han cumplido. Entonces, esto no es política porque luego dicen que es guerra sucia y que aquí están los documentos de que sí les hemos hecho llegar nuestras peticiones, nuestras inconformidades y no nos cumplen.